Música Un saludo cordial, soy Elvia de la Barquera con la columna titulada en esta ocasión Formas e Ideas, un nuevo espacio para el ejercicio de la crítica del arte. Una disertación temprana en torno al arte fue la suscitada por Platón cuando conceptualizaba una diferencia de presentación y representación entre la tragedia y la oratoria por un lado y la pintura, la escultura e incluso la arquitectura por otro lado. Nuestros últimos definidos entonces como Tegnet ya que eran una reproducción de la realidad, una mimesis. Por ello, actividades menospreciadas o no valoradas como las valoramos hoy en día. La realidad ideal eterna en el mundo griego por su lado era el sustento de las ideas y de las formas. De ahí el nombre de este nuevo espacio dedicado al ejercicio de la crítica del arte, pues es un lugar para discutir las formas con respecto a las ideas, en común unión y en dependencia de presentación de estas por medios de aquellas. Es esperar, por otro lado, que a lo largo de la historia los conceptos sobre el quehacer artístico cambien, como cambian las culturas, como cambian las sociedades. Cambios que cada vez suceden de manera más pronta, incluso en el último siglo, de forma vertiginosa. A este respecto, cito Agustín Martínez. La historia del arte, como disciplina que se renueva según los cambios de la sociedad, implica una revisión continua de los fenómenos artísticos, según criterios y métodos adecuados, que aunque estén dados según la visión particular del investigador, no le quita a esto su carácter científico. Desde sus inicios, la crítica del arte estuvo superistada a la literatura, y desde aquí, Denis Diderot comenzó a escribir el contenido en cuanto a formas, ideas y sentimientos de la obra de François Boucher, que no se hubiera sucedido sin el nacimiento de los salones, o de los clubs, en el caso de Inglaterra. Y de este particular me refiero al Salón de 1761. De este autor, de su artículo genio, cito ¿Qué es el gusto? Una facilidad adquirida por medio de experiencias procesadas, de captar aquello bueno y verdadero con la circunstancia que lo hace bello y vivamente impresionado. Touché Del mismo autor, de su artículo de la crítica, cito Me gustaría saber dónde está la escuela en la que se aprende a sentir. Sea cual sea su éxito, espere a la crítica. Si usted es poco delicado, le afectará menos el ataque de sus enemigos que la defensa de sus amigos. Y aquí se considera un elemento más en la producción artística y también en la expectación. Aquello que los italianos llaman il senso, es decir, el sentimiento, pero también el sentido. Que es realmente el anclaje de comunicación entre productor y espectador, entre artista y público. Sería esta la parte más subjetiva en la lectura de una obra. Pues, por su parte, la forma se puede abordar desde la descripción de sus elementos compositivos. La idea se aborda desde sí misma, es decir, desde el entendimiento y la conceptualización. No se puede hacer nada, ni decir nada, sin pensamiento. Y aquí es donde la poesía entra en juego. Cito a Novalis Poeta es el que encuentra lo desconocido a partir de lo conocido. Aquello que es visible tiende a lo invisible. Lo audible a lo inaudible. Lo palpable a lo impalpable. Puede ser también que lo pensable tienda a lo impensable. Obviamente, a esas discusiones van unidas las disertaciones y consecuentes cambios en el concepto de belleza. Y esto es lo que da forma a la estética y el conjunto a la teoría del arte y también a la filosofía del arte. Son tres diferentes vertientes para abordar el objeto artístico. Pero todos estos enfoques, junto con la historia del arte, son imprescindibles para el ejercicio de la crítica del arte. Me he dado cuenta, me he percatado, de una recurrente confusión entre la crítica del arte y el periodismo cultural. Ambos actividades respetables y que implican mucha responsabilidad. En primer lugar, señalaría como diferencia la profesionalización, lo cual incluye la formación y la preparación de unos y otros, pero también los objetivos que se planteen cada uno. Un elemento común, sin embargo, entre ambos, es sin duda la investigación, sin lo cual cualquier escrito carecería de veracidad y de objetividad. No olvidemos que la figura del crítico nace como mediador, como un traductor entre la obra de arte y el público. El sentido de las cosas, y con ello me refiero a la representación, a la forma y a las ideas, está en función del contexto. Es por ello que la crítica del arte surge después del nacimiento de la estética como disciplina, ya que este fenómeno, de este fenómeno, mejor dicho, es de donde emerge la necesidad didáctica de entender el arte. La misma dificultad que contiene una obra, la tiene el contenido de la crítica. A este respecto, cito a Thomas Stern-Elliott, La crítica puede adoptar formas diversas. Siempre hay una gran proporción de crítica retrógrada e irrelevante. Y siempre hay también muchos escritores que carecen de calificación en cuanto al conocimiento del pasado, el de la sensibilidad y de los problemas del presente. La crítica, simplemente negativa o destructiva, carece de sentido. La crítica extrae lo que resulta interesante de la obra. Contiene juicios de valor, y estos, en ocasiones, son cambiantes y relativos. Orientar una crítica constructiva que afecte a la creación, siempre será una vía abierta a la búsqueda de nuevos sentidos y de nuevos significados. Y en este tenor, la crítica es aplicable solo a lo contemporáneo. Muchas gracias. 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 Gracias.